Chicas que siempre apoyan a la música grabando los recoditos, nos vamos a recargar esta cancióncita Se llama En el resumen te diré que eres la niña Enamora a mi tiempo y a mis hijas Que desde que me diste de tu alma le sonrío a la vida porque eres mi alegría En tu boca encontré yo mis sueños En tus labios el beso perfecto En tu cuerpo encontré yo mi destino En tus ojos esas noches que allá no tenían sentido En tu boca encontré lo que quiero En tus manos pasión y deseo En resumen te diré que eres mi todo Mi cielo, mi fortuna, bendición y mi tesoro Besos Besos ¿Qué? Besos ¡Suscríbete!